Hola a todos, ¿cómo estáis? Al final vais a pasar otro ratito conmigo antes de que acabe el año. Estamos a día 24 y os voy a contar cómo me he organizado el día. Me ha dado un poquito de tiempo para grabar y traerlo. Entonces, bueno, os lo cuento ahora mismo. Son las 8, 8 menos 5 de la tarde. Entonces, bueno, voy a estar un poquito nada más. Os cuento lo que he hecho durante el día. Cuando me he levantado he empezado a recoger el salón, he limpiado un poquito el polvo, he sacudido los cojines, los he ahuecado y los he colocado. Entonces, bueno, eso ya me lo he dejado listo. Por supuesto, la aspiradora, el robot aspiradora, yo lo pongo en casa todos los días. Y aunque no te quita todo absolutamente, porque ya sabéis que no puede pasar por todos los sitios, pero es una ayuda bastante importante porque te quita lo más gordo. Entonces, la verdad es que me viene genial. He puesto dos lavaplatos con toda la vajilla y la cristalería que íbamos a utilizar tanto el día de Nochebuena como el de Navidad. Y luego la cubertería dorada y los platos del pan que llevan el filito de oro, los he lavado a mano. Esos me dan más miedo meterlos en el lavaplatos y la verdad es que así se me van conservando genial. Después de estar recogiendo el salón y la casa un poquito, el cuarto de baño por supuesto, me he ido a desayunar y nada más desayunar he empezado ya con la comida porque si no, no me daba tiempo. He empezado con la comida para tenerla preparada para por la noche y que solo haya que calentarla. Entonces he empezado con el postre que he hecho un mousse de limón y eso lleva un tiempo de nevera, entonces tenía que hacerlo al principio. Que si os gusta el mousse de limón os voy a dejar el enlace abajo en la caja de información. La verdad que está buenísimo, a mis hijos les gusta muchísimo y es el postre que me han pedido que haga. Entonces bueno, ya se queda hecho también para esta noche. Y os lo cuento rápidamente. Empiezo rallando dos limones para utilizar la ralladura y los rallamos superficialmente sin llegar a la parte blanca que es lo que más amarga. Luego exprimimos los dos limones y reservamos el zumo. Y ahora batimos tres claras de huevo a punto de nieve. Y vamos añadiendo poco a poco el azúcar. Ahora mezclamos 250 gramos de queso mascarpone con 200 mililitros de nata. Lo batimos, añadimos la ralladura del limón, lo volvemos a batir y añadimos el zumo de limón que hemos sacado de los dos limones. Lo he pasado a un recipiente más grande para irlo mezclando con las claras de huevo a punto de nieve. Lo vamos haciendo poco a poco con movimientos envolventes con objeto de que no se nos baje del todo la mezcla. Una vez que lo tenemos todo mezclado, lo voy colocando en los recipientes que vayamos a sacar a la mesa, los tapo y a la nevera. Y por si os gusta os voy a dejar el enlace en la caja de información. Luego de comida he hecho unos solomillos. Uno va con Pedro Ximénez y otro con cerveza y con champiñones. Como la comida es hoy y mañana, pues ya veré cómo lo organizo. Ahora en principio voy a poner el de Pedro Ximénez y luego, bueno, pues ya sabéis, los aperitivos. En fin, lo que ponemos todos. Y para mañana he pensado hacer un gratinado de pescado. Para no poner un pescado, porque la verdad es que a mis hijos les cuesta comerlo, he hecho un gratinado. Voy a hacer, no lo he hecho todavía porque no me ha dado tiempo. Quería haberlo dejado, pero no ha sido posible. Mañana me levantaré pronto y lo haré. Entonces es un gratinado con merluza y gambas. Y luego voy a hacer también unas copitas que llevan salmón y aguacate, que son estas que veis aquí, muy sencillito, pero muy aparentoso. Y me parece que para empezar está también muy bien. Y luego lo que he hecho es poner la mesa. Me la dejo ya puesta después de comer. En mi casa me han dicho que ponga esta roja, que ya la habéis visto. Entonces en vez de ponerla con los cubiertos de acero inoxidable, la he puesto con los dorados porque me apetecía muchísimo. Y bueno, este es el resultado. He puesto también los platitos del pan con el filo en dorado, que no los había puesto la otra vez cuando os las enseñé. Y ya con la mesa puesta me he ido a descansar un ratito. Ah, bueno, no os lo he dicho. Me he cortado el pelo, ya me lo habréis notado. Me he cortado el pelo y la verdad es que estoy encantada. Me lo he rizado ahora un poquito, pero no se nota mucho. Pero incluso con mi pelo rizado queda ideal, porque el día que salí de la peluquería salí con el pelo mojado, sin que me lo arreglaran y me quedó muy mono. Entonces la verdad es que estoy muy contenta. Hoy me lo he alisado, que también me ha quedado bien, pero me lo he rizado un poquito con el rizado. Ya os digo que apenas se nota, pero estoy también muy contenta. Ya me diréis vosotras si os gusta más o menos, más con el pelo más largo o así. Y ahora ya lo que hago es encender todas las luces que he puesto, la guirnalda de luces, las velas todas. Voy a encender ahora las de la chimenea. Y hoy me gusta tener todo, todo encendido. Lo estoy teniendo normalmente, a lo mejor no enciendo todo, pero el árbol por supuesto lo pongo siempre. Pero hoy especialmente me gusta tenerlo todo encendido. Y mañana también, aunque sea de día, yo enciendo todo. ¡Gracias! 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 Y por supuesto, hoy es el día del Belén, muy iluminado, que me encanta. Es lo principal de la Navidad. Las velas de la chimenea me gusta también encenderlas, porque además dan calorcito. No hace demasiado frío en Sevilla, pero dan calorcito y se está muy bien. Y también enciendo las luces que tengo ahí puestas. Entonces también es un foco que llama bastante la atención. Bueno, y luego mirad lo que llevo puesto hoy en plan cómoda, porque tengo que estar saliendo, entrando con la comida. Bueno, ya sabéis, un jerseycito negro normal, que ya os lo enseñé el otro día, que es de mango. Y luego mirad, me he puesto esta faldita, que es una faldita gris, también así mini. A ver si me la podéis ver. Es así cortita. A ver que me retiro un poquito más. Faldita corta y botines. Y así estoy arregladita, pero cómoda. Luego me he puesto aquí el collarcito este de Besica, que me gusta mucho. Y aquí estos, bueno, estos es que no me los quito, eh. Son súper cómodos. Estoy encantada con ellos. Me los estoy poniendo muchísimo. O sea que, bueno, así es como voy hoy. Y con mi pelo de verdad que estoy encantada. Encantada. No es demasiado corto, ni es largo. Entonces, bueno, la verdad es que muy bien. Bueno, aquí tenéis al pequeñín. Que no me digáis que no os lo saco. Pero os lo tengo que sacar porque es que es un muñequín. Y esto es todo lo que quería contaros de cómo me he organizado el día. La verdad es que ya lo tengo todo hecho. Para mañana prácticamente también. Entonces, bueno, aunque esta mañana he corrido mucho. Haciendo mucha comida. Pero ha merecido la pena porque ya me voy sin prisas. Dejo todo recogido. Lo que voy a dejar a lo mejor cuando recoja la mesa ahora es volverla a poner. O la pongo ahora para el día siguiente o la pongo mañana cuando me levante. En un ratito. Y ya también se queda puesta. Y la verdad es que es un alivio, eh. Lo de no tener que poner ahora con las prisas la mesa se agradece. Yo no lo había hecho nunca así. Pero al poner la hora después de comer, mira, me he quedado ya tranquila. Entonces, bueno, y sobre todo voy a tener la comida ya preparada. Entonces, genial. Todo cortado, todo puesto. Fenomenal. Y nada más. Eso era lo que quería compartir con vosotros hoy. Y como este vídeo lo vais a ver cuando ya ha pasado la noche buena y la Navidad. Pues ya desearos una feliz entrada de año. Que no os lo dije la otra vez. Y ya sí que sí, nos vemos el próximo año. Cuidaos mucho, que sigáis pasando unos días estupendos. Y que el 2023 sea un año maravilloso para todos, sobre todo de salud. Un beso muy grande para todos.